buenos días espero que tengan una linda mañana y pues miren cómo ven hoy es lunes 28 de mayo es holiday pues como nadie trabajó pues me tocó ir a lonche hoy voy con mis niñas y pues miren cómo amaneció el clima les muestro está un poco lluvia está lloviendo y no está caliente está muy bonita la mañana nada más pues lluvioso pero está linda les muestro está un poco lluviosito pero se ve muy bonito el día no está caliente sólo que está lloviendo pero de ahí está rico no está lloviendo muy fuerte pero está rico como para amanecerse durmiendo 4.99 vale va voy a agarrar el pino butter ok voy a agarrar este miren me gusta mucho voy a agarrar una leche bueno yo agarro la del 1% y agarrar unos huevos y pues acabo de salir y como verán está lloviendo un poquito más y me mojé un poco pues bueno voy a walmart ahorita aquí llegar unas cositas y en la walmart voy a agarrar todo lo demás como ven miren como hoy es holiday y mire cuantas banderas pusieron se ve muy bonito vamos a agarrar unas manzanitas las manzanas de agarraron los aguacates están a muy buen precio están a 88 centavos cada uno están muy bonitos pasos así pues miren mi hija quiere unos pues mi hija le encantan los pepinos en vinagre pues miren lo que quiere ay niñas oh my god miren lo que va a agarrar oh esta muy grande esta bolsa que precio tiene esta bolsa? 4.98 oh esta barata no esta tan cara sale mejor la grande que la pequeña ok llévalo miren las grandes bolsas oh dios mio miren de cuantas onzas son 9 onzas esta muy grande esta bolsota pero para toda una familia esta bien esta grande les conviene se llama fiesta pack y su precio es de 2.98 muy barato muy barato esta toda mas grande oh a que conviene para las fiestas miren nancy valen 4.93 ah y y y y y y aquí ando buscando unos chupones para mi bebé miren estos se me hacen muy bonitos ahorita veo cual agarra y le voy a agarrar a mi bebé su comidita sus guérbares miren a ella le gusta mucho de calabaza y de sweet potato voy a llevar aquí ahora esto ya llegué de la tienda me di una mojada estaba lloviendo mucho y me mojé lo bueno es que mi nena no se me mojó pues bueno aquí le estoy dando de comer su loncito a mi bebé y pues bueno mi hija se está comiendo le compré una hamburguesa miren y se compró un caramelo ice mocha como le dicen ellos pues bueno aquí se está con unas hamburguesitas y mi bebé su comidita nada más que ya tiene sueño creo que ya no se la va a terminar pues aquí sigo miren de floja pues con esta lluvia no dan ganas de hacer nada más que estar acostaditas y pues bueno ahorita voy a ver que como que ya me dio hambre me dormí por 40 minutos no tengo nada que hacer aquí estoy con mi bebé que también se duerme solo por una hora y ya no duerme más quisiera que durmiera unas dos tres horas pero unas dos horitas a lo menos pero despierta muy rápido ella no tarda mucho tiempo hola buenas tardes pues no más quería saludarlos miren ya me voy a mi trabajo son las dos de la tarde pues ya me voy a trabajar entre las dos y media y pues solo quería saludarlos espero que tengan una buena tarde pues vengo manejando y ya saben que no me gusta manejar así por eso solo quería saludarlos que pasen una linda tarde pues aquí andamos en la big lots venemos a ver qué encontramos voy a agarrar olorcito saber y todo está a dólar aquí ando buscando mi mochila mi bolsa para mis papeles ah me gusta esta no lo quiero una tan tan cara solo quiero una ahí más o menos aquí le voy a agarrar pañales a mi bebé voy a llevar del tres los hoggies del tres aquí están ok a ver unos chuletitas me llevo esta buenos días pues hoy es viernesito y espero que tengan buena mañana para todos los que me vayan a ver espero que sea un buen día hoy y siempre y pues éste fue todo lo que les grabé no fue mucho pero espero que lo disfruten que los lo hago con mucho cariño para ustedes y no se olviden pues suscribirse darle un like si les gustan estos vídeos y si no pues también pues muchas gracias y los espero en el próximo vídeo diles bye mami diles que tengan buen fin de semana diles bye